Buenas tardes amigos de Libertad Constituyente Televisión y asociados y simpatizantes del MCRC. Hoy tenemos un nuevo programa de escenario internacional y vamos a hablar del sistema proporcional del Río de la Plata a la República de Weimar. Para eso contamos con Gabriel Sánchez Corral. Buenas tardes Gabriel. Buenas tardes. Y con Daniel Vázquez Barrón. Buenas tardes Daniel. Buenas tardes. Buenas tardes a los dos. Bueno pues nada vamos a hacer un buen programa esta tarde con este tema y sin más dilación pues comenzamos hablando del sistema proporcional. Cuáles son sus características y sobre todo sus defectos. Así que Gabriel, perdón, tienes la palabra. Bueno, buenas tardes a todos los oyentes y televidentes. Y bueno, el sistema electoral proporcional es, lo llaman, es un sistema de elección. Realmente no es un sistema de elección, es un sistema de refrendo que se implementa y que es el sistema perfecto pues de alguna forma para tener, para incluir más allá de los fascismos del partido único, etcétera, del sistema también del partido de la Unión Soviética, partido único, etcétera, para incluir, para asimilar a las masas adentro de la estructura del Estado. Bien, toda la vida desde que existe la democracia representativa, los sistemas representativos desde el Parlamento Británico, para empezar por ahí, pues siempre se ha utilizado un sistema donde los ciudadanos se agrupan en circunscripciones y donde elegían a un representante que él les iba a defender sus intereses en el Parlamento. Ojo, eran circunscripciones más bien pequeñitas donde las personas votaban por una persona con nombres y apellidos, no por unas siglas y que bien, luego pues como he dicho, mandaban al Parlamento. Pero sobre todo, fíjate que esto es curioso porque yo creo que la República de Weimar, que es de lo que voy a hablar posteriormente, había sido el que había estrenado el sistema proporcional y ahora Daniel Vázquez, sin embargo, el otro día, bueno, nos ha comentado que no, que es allá en el Río de la Plata donde se pone en práctica por primera vez y va a ser muy interesante porque es una cosa que yo desconozco totalmente. Pero bueno, ¿en qué consiste realmente el sistema electoral proporcional? Muy sencillo, tú cuando vas al colegio electoral, el día que hay elecciones, que realmente no son elecciones sino votaciones, podríamos decir, para más, porque no vas a elegir a nadie sino que vas a refrendar un partido, llegas y lo primero que te encuentras es una serie de papeletas donde hay una lista de personas bajo las siglas de un partido. Tú ahí coges una de tu preferencia, dijéramos, la que más se adecue de alguna forma a tus ideas, a tu ideología y la introduces en la papeleta, en la urna. ¿Qué va a pasar después? Una vez que comience el recuento, ahí no se va a hablar de personas, no se va a hablar de fulanito de tal, que queda acreditado como diputado de tal circunscripción, sino que por el número de porcentajes, por ejemplo, el partido X ha sacado un 30%, el partido Y ha sacado un 20% y así cada uno con su porcentaje y se van a repartir luego la totalidad del Parlamento o de la Asamblea de acuerdo a la cuota, al porcentaje que hayan sacado de alguna forma. ¿Qué pasa con esto? Que luego a la hora de formar gobierno, como no va a haber mayorías o puede haber una mayoría absoluta, entonces, con lo cual ese partido ejercerá como poco menos plenos poderes durante toda la legislatura y si no hay mayoría absoluta de, es decir, un partido que consiga más la mitad de los escaños más uno, pues van a tener que haber una serie de pactos y ahí, bueno, pues ya empezará un juego que va entre partidos, donde los electores ya quedan absolutamente excluidos, donde los programas políticos que presentaron a la ciudadanía ya no tienen nada que ver, sino que ya va a ser un conchabeo y un juego de trileros para, de alguna forma, y en un sistema, por ejemplo, como el español, no solo para para, 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 para legislar, sino que también para elegir todo el resto de órganos constitucionales, lo cual, evidentemente, el, el, el elector en este sistema queda absolutamente fuera del, del mismo y ya queda como un simple espectador. Por otra parte, al no haber, como tampoco hay mandato imperativo, como no hay, es decir, por ejemplo, en el sistema mayoritario, sin embargo, el diputado, en algunos incluso tienen que residir permanentemente en su circunscripción, además tienen una oficina donde la interacción, el feedback entre el elector y el, y el elegido va a estar, va a estar presente constantemente. Por tanto, hay un control, de alguna forma, a ese, a ese, a ese diputado que se ha elegido, como digo, ha sido elegido en el sistema mayoritario por su nombre y apellidos y, por tanto, con una responsabilidad. Frente a esta otra responsabilidad difusa o no responsabilidad en el sistema proporcional que consiste en, pues, en simplemente haber elegido una lista. ¿Por qué digo que en el sistema proporcional no se elige? Evidentemente, claro que no se elige. Tú puedes elegir a una persona con nombre y apellidos, pero cuando te presentan unas siglas y una lista que ya está hecha, lo único que puedes hacer en todo caso es refrendar. Que, por otra parte, esa lista, además, esos nombres que aparecen debajo del primero van a responder siempre al mandato del que los ha puesto, que es generalmente el jefe del partido o el aparato. Es decir, le deben lealtad al número dos, el número tres, el número cuatro, el número cinco, etcétera. Le deben lealtad única y exclusivamente al número uno. Y no le van a contradecir, además, no le van a llevar la contraria dentro de las propias siglas, dentro del propio partido, porque si no, en las siguientes no les pondrá. Por tanto, quedarán fuera de mamar de la teta del Estado, de alguna forma. Creo que esta es, de alguna forma, la esencia. Por otra parte, también, como acabo de decir al principio, el sistema proporcional también sirve para que las oligarquías sigan manejando los países, de alguna forma, y además, haciendo gala de que las masas están adheridas a ellos, de alguna forma. Cuando la naturaleza de la representación no es que nadie se adhiera por una ideología a otra persona. La naturaleza de la representación es de que una comunidad elige un individuo para que vaya frente al órgano, en este caso legislativo, a defender los intereses, a solucionar los problemas y con un programa que se le ha elegido. Es decir, tampoco se puede salir y ser más allá de ese programa elegido, porque si no, las siguientes los ciudadanos no lo elegirían. Por tanto, insisto, es un sistema cuasi-fascista, de alguna forma, porque incluye, es decir, está cogiendo a las masas y las está incluyendo el Estado. Incluso estas mismas masas están, a su vez, subvencionando con su dinero a todo este aparato oligárquico de diferentes siglas. Es decir, tú puedes ser un hombre muy de izquierdas ideológicamente o posicionarte como un hombre de izquierdas. Puedes estar en sindicatos, puedes defender al obrero o proletario, etcétera, y estar subvencionando al escaño o los escaños de esa otra lista que está defendiendo, por ejemplo, a la patronal o al empresariado. Y viceversa, una persona que vota porque, por ejemplo, quiere liberalizar la economía y vota a un partido liberal-conservador para que se liberalice. No, está, a su vez, subvencionando a partidos y a listas enteras de individuos que defienden la estatalización, por ejemplo, de la producción. Daniel, ¿puedes añadir? Sí, en esto que tú estás diciendo, claro, nosotros tenemos que pensar que en el Río de la Plata todo no existía, no estaban marcadas las clases como están marcadas en Europa. Entonces, en América es mucho más fácil que se plieguen o que vayan absorbiendo todas estas nuevas corrientes que van surgiendo en el siglo XIX y que se lleven a la práctica, que es lo que pasó también en Australia, que mencionaba don Antonio García Trevijano. Claro, son sociedades jóvenes, nuevas, que entonces enseguida están abiertas a aplicar todo aquello que va surgiendo, que van sus clases intelectuales al ir a Europa, las van recogiendo y las van asimilando y las van diciendo, bueno, esto lo puedo trasladar así. El grave problema que pasa en el Río de la Plata es que, evidentemente, con el sistema vigente de elección o de asignación de cargos, lo que ocurría era que normalmente el que ganaba era el que arramplaba con todo. Entonces, todo el sistema del general ticket. Entonces, esa lista que tenía X cantidad de votos, el otro que perdía tenía X menos 5, pero entonces se llevaba a todos los cargos el que ganó. Y el otro que tenía una diferencia de pocos votos, porque en esas épocas los que tenían posibilidad de votar eran muy pocos, entonces no podían acceder. Y además de no poder acceder, el que ya estaba arraigado en el poder, no lo quería alargar. Entonces, sabía perfectamente que no podía dejarle al otro que asumiera eso, que pudiera acceder, porque entonces le iba a pasar lo mismo que él estaba haciendo al segundo. Todo esto genera entonces toda una suerte de corrupción. Entonces, el primer problema que encuentran es que realmente la mayoría está totalmente... Normalmente, no se sabe cuál es la mayoría, porque aparte las mayorías en América no se sabía exactamente, no había la posibilidad de saber con certeza. Podían ser, eran variables. ¿Qué grupo oligárquico, si el ganador de siempre o el otro, eran mayoría? A veces podía cambiar, pero no se sabía eso exactamente, porque además el voto ni siquiera era secreto. Anda, no lo sabía yo. Claro, entonces, el problema era serio. Entonces, de hecho, muchos problemas se organizaban antes de llegar a un grupo de gente que iba a una mesa de votación, y entonces había un grupo de matones que ya veían cuál era esto, sabían perfectamente qué era lo que estos iban a votar, y entonces en el camino los interceptaban y trataban de que no llegaran. O sea, había de todo. Bueno, entonces, en Argentina, por ejemplo, en lo que es hoy Argentina, había un grave problema a mediados del siglo XIX, y era que se había dividido en lo que era la Confederación Argentina y lo que era el Estado de Buenos Aires cuando el gobernante Rosas es derrotado. Entonces, cuando Juan Manuel de Rosas es derrotado, a partir de ese momento queda, se pasa a un Estado de que se divide, y queda por un lado las provincias, que serían la Confederación Argentina, el Estado de Buenos Aires, a partir de más o menos 1854, más o menos, y después, lo que hoy es Uruguay, que antiguamente formaba parte de las provincias unidas del Río La Plata, ya era un Estado independiente. O sea, el que primero solucionó, su problema en realidad fue Uruguay, que era el Estado uruguayo. Bueno, pero están muy relacionados. Uruguay y Argentina, en realidad, están muy relacionados. Entonces, incluso los juristas y abogados y muchos profesionales ejercían tanto en un lado como en el otro del Río La Plata. Y, por lo tanto, todas estas ideas también se van formando como se formó el tango en el Río La Plata. Y también esto se va pasando de una orilla a la otra y se va prendiendo en un lado y en otro. Y la primera aplicación en el Río La Plata del sistema proporcional lo tiene la Constitución de 1854 del Estado de Buenos Aires. Ahí es donde primeramente se establece el sistema proporcional como un sistema para llenar las vacantes en cualquier grupo o cualquier organismo colegiado, asambleario. Sí, bueno, termina porque luego hago un pequeño apunte también sobre el origen del sistema proporcional y también sobre una cuestión sobre las minorías en España. Pero termina, termina, por favor. Simplemente que el sistema este lo había arrancado el primer ministro, Carl Andrade, en Dinamarca. Era él el que lo había empezado a aplicar, o sea, dio el pistoletazo de salida a este sistema. Pero, o sea, todo esto se estudiaba en América. Estaban al tanto de todo lo que iba ocurriendo porque se comunicaban, porque viajaban continuamente a Europa. Entonces estaban continuamente en contacto con lo último. ¿Qué era lo último que estaba surgiendo? Y se aplica entonces primeramente en la Constitución del Estado de Buenos Aires. Recordemos que Argentina es un Estado federal, por lo tanto las provincias tienen sus constituciones. Y después, cuando se reunió otra vez Buenos Aires con las demás provincias, y a partir de ahí estuvieron siempre unidos, cada uno quedó con su Constitución. Y bueno, has hablado de don Antonio García Trevijano y recuerdo que siempre contaba anecdóticamente que, bueno, de alguna forma, el sistema proporcional lo había inventado un telegrafista. Él decía que lo había inventado un telegrafista y se había exportado a Australia, que había sido una colonia penitenciaria. Claro. De alguna forma, hacía este juego de conceptos, don Antonio. Y bueno, respecto al sistema proporcional, por ejemplo, en la transición española, también contaba don Antonio García Trevijano que fueron los socialdemócratas, de alguna forma, que dijeron con una llamada entre los herederos del franquismo y Felipe González, o alguno de estos prebostes, pues le dijo, vale, aceptamos monarquía a cambio del sistema proporcional. Claro, ¿por qué? Porque todavía no sabían las fuerzas que tenían, de alguna forma. Y de esta forma, pues todos estábamos representados, ¿no? De ahí que en los sistemas proporcionales generalmente se tiene que dar consenso. Porque si no se da consenso y empiezan a fragmentarse, aquello, como luego comentaré en la República de Reymar, se hace prácticamente ingobernable. Pues bien, ¿no? Lo que quería decir es que se argumentó, además, que el sistema proporcional iba a servir para integrar en ese proyecto que ellos llaman proyecto de nación, cuando la nación, al fin y al cabo, es la herencia de siglos y la solidificación de corrientes, de movimientos culturales, económicos, etcétera. La heredamos, de alguna forma, la nación. Bueno, pues según ellos, que tienen este José Antoniano y Orteguiano, el tema del proyecto siempre son proyectos, ¿no? Como si fuera uno a emprender una empresa, ¿no? Bueno, no lo sé. Y decían que, para incluir a los nacionalistas, sobre todo a los vascos y catalanes mayormente, pues, de alguna forma, el sistema proporcional, decían, bueno, esto lo van a aceptar, porque además, bueno, primero, les iba a interesar sobre todo a las oligarquías. En España, pues, vamos a ver, si nunca ha tenido un gobierno formalmente democrático, ha sido un país dominado siempre por las oligarquías. Venimos de ahí. Sí, es nuestra herencia y es lo que nosotros, desde movimientos como el MCRC, pues, queremos absolutamente cambiar y que el país sea de quien debe ser, que es de los ciudadanos. Pero bien, entonces dijeron, ven, pues, con el sistema proporcional, pues, lo que era Convergencia y Unión, el partido que se organiza alrededor de, con Puyol y toda esta gente, la propia Esquerra Republicana de Cataluña, bueno, a las oligarquías, claro, les viene divinamente. Y no solo eso, sino que además dicen, bueno, vamos a tener peso en Madrid. Y así estamos viendo cómo, de alguna forma, partidos que pueden tener un millón de votantes condicionan la política de todo un país de 47 millones de votantes como es España. Ellos dijeron, claro, encantados. Por otra parte, en el sistema electoral proporcional español existe también, es corregido, porque se incluye lo que llaman la IDONT, que es una especie de ingeniería, ¿verdad? Porque a veces los sistemas electorales tienen una ingeniería que es como la factura de la luz, ¿no? Que uno no sabe para dónde va cada porcentaje en impuestos, en generación de energía, etcétera. ¿Y qué pasa? Bueno, pues que la ley IDONT, además, corrige la proporción de tal forma que las provincias con menos población, para obtener un diputado, por ejemplo, en mi provincia, que soy de Guadalajara, que es pequeña, tiene tres diputados asignados por la ley y, pues, para conseguir un diputado, un solo diputado, hacen falta infinitamente menos votos que, por ejemplo, para obtener un diputado en Madrid o Barcelona, de alguna forma. Esto hace que el mundo rural, tradicionalmente conservador, fuera a dar ventaja al reformista Adolfo Suárez y a la UCD, lógicamente. Y va a ir en detrimento de partidos como podía ser el Partido, el PC, el Partido Comunista, en ese momento. Insisto, por otra parte, le da mucha representación a los partidos que llamamos del independiente. Sí, antes decían soberanistas o nacionalistas, hoy ya podemos decir directamente independentistas de la periferia de España y que condicionan absolutamente la política de todo el país. Y, bueno, hemos estado sin gobierno. Bueno, fijaos ahora, en Alemania creo que todavía no tienen gobierno, ¿no?, por ejemplo. Pero es que en Alemania, en Alemania, de alguna forma, bueno, pues también tienes un sistema, es un sistema muy mixto, muchísimo más complejo, porque yo he descubierto, además, indagando sobre estas últimas elecciones alemanas, que no hay tope de diputados. O sea, sino que hay una horquilla abierta para que una serie de compensaciones, primero se escrutan las circunscripciones unión nominales y luego ya van a las listas de partidos. Luego hay un sistema de, pues en segunda regla, un auténtico lío que, en fin, pudiendo hacer las cosas más sencillas, yo no sé a veces por qué nos metemos, bueno, no deja de ser ingeniería, ingeniería política y que conlleva a una ingeniería social, de alguna forma. Porque luego estas listas todopoderosas implementan sus programas ideológicos y, como tienen todos los órganos del Estado, manejan además todo el humus periodístico del oficialismo y, al final, lo que hacen es meter en la cabeza de los ciudadanos, literalmente, a marcha martillo y, porque tienen el poder y el dinero, ideas y necesidades o crean necesidades que, a priori, el propio pueblo ni siquiera las tiene. De alguna forma. Sí. En cuanto al Río La Plata, lo que te digo es que eso se fue aplicando porque generó guerras civiles. La minoría, la minoría generalmente, en Uruguay, por ejemplo, el partido minoritario era un partido muy vinculado con la gente de campo, del campo, de las tareas rurales, de las haciendas, y entonces el otro partido, que era el más ganador, que es el partido colorado, y el otro se llama partido blanco, son del año 1836, esos partidos, o sea, son de los partidos más antiguos del mundo, los partidos políticos más antiguos. Entonces ocurría que el partido blanco, que siempre quedaba relegado, bueno, lo reclamó y como no tenía suerte, tuvieron que ir a la lanza, a la guerra de las lanzas, digamos, porque en esa época empezó todo ya en 1870, después en 1887 se repitió, y por último, la última, digamos, gran guerra civil fue en el 1904, y ahí fue donde entró el sistema de la proporcionalidad, ahí fue donde entró el sistema proporcional para calmar. Por tanto, hablamos también de un consenso, de alguna forma, Sí, sí, hubo un consenso, porque, claro, nosotros, es que coincide con el, primero que nada, coinciden varias cosas, lo primero que coincide en las fines del siglo XIX, es que el partido colorado, de la mano de José Valle Ordóñez, va organizando su partido político de tal forma de que invierte las cosas, entonces dice que lo que tiene que generarse es una buena base, una buena base popular en el partido, y por lo tanto, promueve que se formen en los barrios, en los distintos barrios, porque eran un partido urbano, entonces en los barrios, que se generen los clubes de los barrios, para que de ahí vayan a los departamentos, a las autoridades departamentales, y después a las nacionales, y él pretende de esa manera, yo creo que más demagógicamente, que por ilusión, porque era una persona muy inteligente, y no creo que sea por ilusión que él pensaría realmente que el partido tendría, o tendría las tendencias que le marcara la base, sino que sería precisamente al revés, desde arriba se editarían los mensajes y la propaganda que bajaría, y él tenía además un medio de prensa que se llamó el diario El Día, que hoy ya no existe, que a través del cual él bajaba toda esa información y toda esa propaganda de lo que él pretendía hacer, tanto que tan así que incluso fue el promotor del diario El Día, del Vintén, o sea que muy barato para que la gente más pobre pudiera acceder rápidamente a la información que él entonces transmitía a través de ese medio de prensa. Entonces, coincide entonces la organización de los partidos al estilo de partidos de masa. El Partido Colorado es el que arranca con eso y lo sigue inmediatamente después a su manera el otro partido, el Partido Nacional. Después se va consolidando el Estado, el Estado moderno, o sea que prácticamente esa guerra civil de 1904 es como si fuera una revolución francesa para el Estado uruguayo porque el Estado es Estado moderno. Nace el Estado moderno a partir de ahí el Estado moderno sea el Estado socialdemócrata, ese Estado del benefactor, el Estado bienestar que evidentemente cada vez se va agrandando más y va confundiéndose con la sociedad porque en Uruguay tienen la costumbre de identificar el Estado como que el Estado somos todos. El Estado este señor José Valle Ordoñez era de la idea de que el Estado representa la sociedad. representa representa la sociedad por lo tanto en la que no hay dentro del Estado no puede haber lucha de clases porque claro fue donde fue el único lugar prácticamente de América donde pudo germinar las ideas de de un filósofo alemán que no que Krause que no que era de segunda fila el krausismo de General de los Ríos y todo eso todo ese krausismo fue a dar a Uruguay a través de José Valle Ordoñez. No obstante es que aquí en España pasa igual son sociedades civiles muy flojitas porque primero se ha ido la traba del Estado son sociedades estatalizadas el Estado benefactor es todo Estado de ahí que por ejemplo en Don Antonio en teoría de la República y en la mayoría de sus intervenciones siempre hablaba de la nación representada en su asamblea y como contrapoder del Estado que además tiene nada menos que los medios de policía de represión el monopolio de la violencia etcétera y a mí hay una cosa que siempre me chirría mucho de los medios españoles del oficialismo lógicamente que es que siempre hablan del Estado es una cuestión de Estado es un hombre de Estado y a mí en el fondo se nos tendría que poner los pelos de punta porque claro y si llega alguien y si llega un asesino a la cúpula del Estado como tiene todo no, no, no lo suyo sería un hombre de nación un hombre de pueblo de alguna forma y también intentaron y ahí se vio por ejemplo con el peronismo también coger toda la masa y poco menos que estatalizar o el PRI el PRI el partido en México es un partido pero que luego se estatalizan y directamente claro ya todos somos Estado es una vanagloria del Estado el Estado benefactor y poco menos que la gente no hay nada más allá del Estado de alguna forma se lo al Estado hombres de Estado todo Estado 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 y veo según me estás contando procesos muy parecidos de alguna forma me ha llamado la atención la organización que dices que se empezó por barrios y tal pero esto me ha retortraído más a la revolución francesa a los cordeliers los jacobinos los clubes pero claro luego una vez que se hacen fuertes se hacen fuertes arriba y dicen no, no, no ya cuidado cuidado y claro empiezan a liquidar es que en realidad el camino es al revés es desde las cúpulas hacia abajo porque es el partido organizado evidentemente no puede ser no puede cumplir otra cosa que no sea la ley de hierro de las oligarquías entonces todo eso era simplemente era humo era humo o sea encanta encanta a los oídos pero en realidad no podría cumplirse nunca de todas maneras le da una organización de tal manera que entonces todos van todos se se militariza digamos los partidos se militarizan los partidos se militarizan y además este señor tiene la característica de que llevó a a Uruguay conjuntamente ingresa con él el sistema de la proporcionalidad que ya los venía solicitando el partido perdedor pero él tuvo la grandeza digamos de contemplar al que perdió pero a partir de ahí nace el consenso nace el consenso entonces viene el reparto entonces se tratan de repartir las cosas y claro y se confunde eso con la democracia porque da esa tranquilidad da esa ese sentimiento de paz lógico venían de 20 25 años de estar en las caramuzas y de líos entonces una vez que se calma todo y transforman los campos de guerra en urnas entonces es cuando las cosas ahí lógicamente la gente lo considera eso por eso la gente lo considera y lo asocia a todo esto con 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 la democracia y además si a eso le agregas que es una república entonces la gente se queda muy tranquila y conforme con que entonces si es una república y entonces esto es así votamos cada 4 o 5 años entonces tenemos una democracia esto es ejemplar claro Uruguay en muchos en muchos aspectos fue ejemplar porque todos no tenían esa esa organización y todos vivían de golpes en golpes en América si me permitís el estado jovesiano de Thomas Hobbes lo que pretende es anular la guerra civil con el con el la formación del estado moderno aquí en el estado el estado franquista lo que hizo Franco fue realmente fortalecer el estado de hecho en su célebre comparecencia creo que es del 37 él dice que lo que hace falta en España es un estado totalitario que luego realmente no cumplió con digamos con las condiciones del estado totalitario porque había en cierta manera sobre todo al final pues había algo parecido a la sociedad civil algo que finalmente con la transición desaparece uno de los temas y termino que había abordado Daniel perdón Gabriel en su primera intervención eran las sobre representación de las minorías aquí eso se tomó como excusa porque yo me acuerdo perfectamente que se hablaba mucho de la tiranía de las mayorías y que que iba a pasar con esas minorías regionales simplemente no pasa nada no hay minoría representada minoría ninguna representada en el parlamento español porque los partidos regionales o los partidos independentistas o localistas lo que hacen es representar a su propia oligarquía o sea no hay ningún tipo de representación entonces la la falacia de la tiranía de las mayorías eso se hace en donde no hay representación política o donde esta está limitada en un sistema con democracia formal no puede haber tiranía de nadie vamos a ver porque hay contrapoderes de alguna forma y una constitución a la que esa mayoría o esos gobernantes elegidos por una mayoría absolutísima no pueden pasarse ni pisotear porque para eso está la constitución una constitución ojo que sea de verdad y que se cumpla claro es más una constitución se tiene que cumplir per se o sea si no se puede cumplir no es una constitución es otra cosa es papel mojado por tanto eso es la tiranía de la mayoría es más con las democracias formales todas las sociedades tienden al bipartidismo de alguna forma como puede pasar en Estados Unidos con el partido el partido demócrata y el partido republicano luego surgen independientes como es lógico en una democracia formal y con un sistema electoral mayoritario como el que tienen pero hay una cosa que ojo es la constitución federal cuidado y luego hubo un poder judicial en el que un juez en primera instancia puede decir cuidado es por aquí no porque se están saltando la constitución así que por eso es que nosotros venimos claro de una tradición oligárquico totalitaria que pues de alguna manera vamos a creer además vamos a creer que va a llegar al poder representa X intereses y va a venir contra los otros para poco menos en este juego maniqueo no 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 mire usted precisamente las constituciones se construyen desde abajo hacia arriba desde la sociedad civil o sea los sistemas políticos de alguna forma si es al revés es que es un sistema hecho para unos pocos para pisotear la mayoría punto y luego les venden caramelitos claro la constitución la constitución uruguaya que era la primera la de 1830 justamente es modificada en 1917 fue promulgada después en 1918 y entró en vigencia en marzo de 1919 y en esa constitución es ya donde se establece como el sistema de reparto el sistema proporcional en el artículo 9 de esa constitución o sea que es anterior a la de Weimar porque esta fue hecha en el 17 fue promulgada en enero del 18 y entró en vigencia en marzo del 19 y esta constitución proviene de las de las de los acuerdos y los consensos que hicieron los dos partidos mayoritarios habiendo otros minoritarios que eran que no no eran los importantes porque en realidad los dos partidos el blanco y el colorado como que ellos solos ya abarcaban el 85 o 90% del voto o sea pero lo que quiero decir es que se eligió una convención nacional constituyente se eligió una convención nacional constituyente para elaborar una constitución pero por una serie de juegos políticos se terminó nombrando una comisión de 8 4 de un partido y 4 del otro para de ahí dictarle la constitución a la convención constituyente que había elegido el pueblo en españa también se arroga en españa también se arrogaron el poder de hacer una constitución y habían salido de unas elecciones diríamos legislativas o sea de las cortes franquistas además es decir de las cortes franquistas claro comisión constitucional al canto y entre 4 deciden y luego firman en una servilleta las clases dirigentes son las que arreglaron todo el pastel y se lo arreglan para ellos evidentemente o sea por eso es que claro llamar la constitución bueno es una manera de decirlo pero en realidad sabemos que son cartas otorgadas exacto técnicamente tú lo has dicho vamos a a a ir entrando en el en el último tema que es la república de Weimar que puede ser claro pues la 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 consecuencia las consecuencias que trajo la república de Weimar y realmente es que el estado de las cosas que nos estamos encontrando actualmente en las en la partidocracia es realmente lo que llevó a Hitler al poder ese fue el modelo aparte fue el modelo de otras constituciones de la del 31 de la república y el modelo también de la del 40 de Cuba que terminó lo que vemos o sea que y ahí habría hago un repaso somero porque además de tiempo no sé no sé cómo vamos pero bueno sí bueno la la república de Weimar primero porque se llama república de Weimar porque vamos a ver Alemania firma el armisticio en noviembre del 18 y de repente está ya el movimiento revolucionario los famosos consejos de obreros y militares que se van haciendo con se van poco a poco haciendo con el poder se organizan se organizan bastante bien por ejemplo en Baviera sin embargo está ya un movimiento que denominan se quiere denominar estado soviético de Baviera literalmente con unos personajes que es lo más bohemio de la ciudad que encarabó a los palacios a los palacios del poder bueno fue una época muy convulsa daos cuenta acababa de perder una guerra en Alemania eso es impactante y eso en todos los sentidos eso desmorona literalmente pone en convulsión a una sociedad entera bueno pues después de que se establecen los famosos consejos de obreros y tal ya empieza a tener preponderancia el SPD que es el Partido Social Demócrata de Alemania y bueno también tenía mucha fuerza lo que llaman el Partido Centrum o Partido del Centro que era un partido sobre todo de bases católicas de alguna forma entonces en una dialéctica entre estos dos van poco a poco copando el espacio político aunque hay una miríada de partidos que surgen en esta época siempre en los momentos de de verdad de transición no más que transición de ruptura surgen surgen miles cientos de grupos que intentan hacerse pues claro con el poder bueno en política ya sabemos la conquista del poder y su mantenimiento bien el caso es que deciden que en Berlín no es una ciudad no es una ciudad segura para empezar a construir algo nuevo políticamente y deciden entre los socialdemócratas Centrum y dijéramos los más moderados de alguna forma deciden marchar a la ciudad de Weimar por su significado sobre todo cultural y para los alemanes filosóficamente por ejemplo grandes filósofos habían vivido en Weimar en fin era como por ejemplo para los polacos Cracovia una ciudad donde más allá del poder político estaba el poder cultural o ancestral de alguna forma ¿qué pasa? bueno pues si hacen hacen elecciones y ojo debaten con qué sistema se va a elegir la cómo se va a elegir el nuevo se sigue llamando el Reichstag por cierto la palabra Reich nunca desaparece durante la república ¿con qué sistema electoral se va a llevar a cabo la elección? ¿qué ocurre? el partido socialdemócrata la SPD ya venía desde en los últimos momentos del reinado del Kaiser Guillermo de antes incluso de la guerra pidiendo un sistema proporcional porque decía que el sistema mayoritario estaba muy manipulado por un fenómeno que conocemos muy bien en España que es el caciquismo de alguna forma bien claro nosotros reivindicamos un sistema mayoritario pero ojo con voto secreto con unas condiciones absolutamente civilizadas de alguna forma pero lógicamente con corrupción la corrupción se extiende y corrompe todo y también incluso los sistemas y en un momento donde el parlamento del Kaiser era básicamente algo presencial no tenía amplio es más luego el Kaiser hacía lo que le daba la gana y su consejo de gobierno hacía lo que le daba realmente la gana pues bien se establece un sistema de elección proporcional y ojo dentro de los debates ya hay un político no recuerdo el nombre no sé si era Hartman un político liberal que avisa de los peligros del sistema proporcional dice que lo que todos sabemos que la representación iba a quedar cortada iba a haber un cortocircuito en la representación política entre el ciudadano elector y el elegido y que las mayorías iban a ser aplastadas iban a hacer rodillo con el resto de fuerzas políticas y que sobre todo si el parlamento se fragmentaba iba a ser ingobernable ¿qué pasa? pues fijaos a partir de después desde el 28 ya bueno el partido nazi bueno decir que la constitución es del año 19 la constitución de Weimar y que luego se suceden hasta la llegada de Hitler hay unos años donde sí hay más o menos con el presidente Friedrich Eber y hay una serie de años de estabilidad pero también porque había estabilidad material y económica de alguna forma los planes de préstamo de Estados Unidos que habían renegociado las compensaciones de guerra también eran los felices 20 de alguna forma pero ¿qué pasa? llega el crack de 1929 de Estados Unidos los acreedores reclaman su dinero y Alemania se desboca el paro y empieza nuevamente la violencia callejera etcétera etcétera y el partido nazi que también Hitler Adolf Hitler entra en el partido nazi precisamente en el año 1919 en el 20 ya se ha convertido en el líder supremo pero el partido nazi no tiene apenas se presenta a elecciones a veces saca algún concejal a veces en los estados regional en los lander a veces tiene una anímica representación pero lo que es en el en lo que hoy es el el Bundestag en la asamblea nacional no tiene apenas representación 5 o 7% etcétera pero ojo en el 28 ya se veía venir algo es decir antes de la tormenta o sea antes de antes de antes de ver chispea aunque también te dicen baratas bueno antes de la tormenta los truenos ya empezaban a sonar y el partido nazi empieza empieza a subir llega a tener en torno al 27 30 al 37% de voto luego tendrá su máxima máxima nivel de voto en el año en marzo del 33 pero ya con toda la oposición amordazada o encarcelada pero vamos que el partido nazi de por sí nunca ni mucho menos hubiera llegado al 50% por tanto en un sistema mayoritario Adolf Hitler es posiblemente probablemente jamás jamás hubiera llegado a la cancillería más que nada porque toda la clase bueno es un tema más complejo que este repaso somero que quiero hacer aquí pero básicamente lo que pasa en Francia a mí me hace mucha gracia cuando dicen Le Pen a punto de ser presidente de la república francesa o ahora otro populista que acaba de salir también no recuerdo ahora el nombre bueno que es un tertuliano con tertulio de las televisiones que dice palabras grandilocuentes vale puede pasar a segunda vuelta pero jamás o sea en segunda vuelta va a ser el resto del país se une para votar al candidato dijéramos más homologable a lo que es a lo que es un sistema normal y ojo fijaos que Hitler también antes de ser antes de ser canciller en el año 32 cuando estaba en declinación estaba declinando el partido nazi ve una de una oportunidad política en presentarse no solo no a la cancillería sino a la presidencia del Reich tenemos que decir que el perdón la presidencia de la república de Weimar tenemos que decir que la república de Weimar es un sistema semipresidencialista donde al presidente se le elige en elecciones separadas ojo en circunscripción nacional y a doble vuelta pues bien Hitler se presenta en el 32 se presentan cuatro candidatos y pasan a segunda vuelta el mariscal Paul von Hindenburg que era un icono nacional y Adolf Hitler pues bien ya me sorprendió que pasara a segunda vuelta pero luego luego lo barre como hubiera pasado en un sistema mayoritario en el Bundestag es decir con un sistema mayoritario pues la mitad de diputados nazis no hubieran llegado a ser diputados para empezar y ¿qué pasa después? se empieza a fragmentar una vez una vez que la crisis del crack del 29 empieza a hacer daño al pueblo alemán a la economía alemana se empieza a fragmentar cada vez más el Reichstag creo que llega a haber 14 partidos la formación de gobiernos se hace literalmente imposible y recordad que en aquella época lo de llegar a un consenso bueno en las calles había todos los días muertos es decir había enfrentamientos entre los comunistas del KPD y las S.A. por ejemplo o sea era una cosa era como digo yo siempre una política de vida o muerte de alguna forma por tanto el consenso fue imposible Hitler se empeñó en que quería ser canciller ese empeño se lo ofrean dentro del partido en una de las elecciones porque en el año en el año 32 se repiten elecciones creo que una son en marzo o abril y luego en noviembre pues en las de noviembre en las segundas pega un bajón pierde dos millones de votos y mucha gente decía esto está está prácticamente Hitler ya prácticamente o el partido lo quita y pone otro o no va a llegar al poder nunca pero él insiste 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 un hombre que tuvo fortuna jugaba a hordagos como decimos jugando al mus jugaba a blanco o negro y finalmente von Pappen que es el el que iba a ser vicepresidente con Hitler representante del partido de centro convence a Hindenburg como diciendo déjale entrar que nosotros te le controlaremos bueno ya sabemos todos la historia por tanto el sistema proporcional hizo posible la llegada de Hitler al poder mientras que un sistema mayoritario probablemente no vamos a hacer historia ficción pero es posible que hubiera tenía que haber habido un movimiento social detrás muchísimo más potente más potente que lo que era el partido nacional socialista para que Hitler hubiera llegado a ser canciller bueno pues yo creo que estamos en el tiempo ya para a ver sí yo creo que estamos en el tiempo ya para para finalizar el programa no sé Daniel si quieres añadir alguna alguna cosa solamente con respecto a esta constitución la del 17 que es la que inaugura en Uruguay y a partir de ahí el sistema proporcional que queda registrado en la constitución por lo tanto quedó ahí de una manera establecido para que no se pudiera cambiar o sea se llevó el sistema a la constitución no quedó en una ley y tiene la otra característica de esa constitución y ya te dejo Gaby que este señor que había viajado por Europa también y había estado mucho en Suiza trasladó a Uruguay el ejecutivo colegiado que ese es el son los únicos dos países que han aplicado en los últimos 100 120 años el sistema de un ejecutivo colegiado pretendiendo de esa manera tratar de evitar esos gobiernos personales romper un poco la tendencia presidencial que había en la constitución del 30 pero no la puede romper después vuelve a la tendencia de un ejecutivo unipersonal pero bueno nada como anécdota esto del ejecutivo colegiado porque es el único país después de Suiza que lo practicó dos veces y bueno ya un pequeño punto también respecto a lo que dices de incluir las leyes electorales o el sistema electoral mejor dicho en la constitución es blindarlo de alguna forma la república de Weimar también se debate sobre si el sistema electoral tiene que ir en constitución o no finalmente se consigue lo blindan en la constitución aunque luego dicen bueno luego a base de en una ley específica hay normas y la normativa se desarrollará pero una vez que queda ya dentro blindado dentro de la constitución ya moverlo es muy 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 difícil y no tenemos más que ver en España y Max Weber no se va a tocar una coma de la ley electoral creo que Max Weber cuenta sobre la elaboración de esa constitución y cómo se elaboró la constitución de Weimar en el Ministerio del Interior fíjate casi nada o sea no fue sí sí fue elaborar los pasillos y en en lugares en recitos en cubículos dentro del Ministerio del Interior porque el publicista que la realizó no es este Weber por supuesto pero él participó en las reuniones en las que se discutían estas cosas y la elaboraron tres cuatro o cinco al no haber un proceso constituyente nada pues cómo se va a elaborar una constitución como la española pues en los pasillos en un ambiente de mercado de ganados de chalaneo bueno pues yo creo que hemos cumplido el tiempo ha sido interesantísimo escucharos en este ratillo espero para que para nuestros seguidores haya sido también interesante como lo ha sido para mí y nada os mando un abrazo Gabriel y Daniel y nos vemos en la siguiente igualmente cómo no cuando guste gracias a los dos un abrazo muy grande a los dos bueno un abrazo y y y y y y y y y Gracias.